Hola, buenos días, me llamo Arturo Arellano. Estamos aquí presentes en el torneo de niños. Todavía dándole, dándole aquí en 55 y mayores. Aquí estamos presentes. O sea que todavía te dejan entrar al Walmart. Todavía, todavía. Sí, porque si llegas a los 60 años te dicen que no puedes entrar. No puedes entrar. Qué bárbaro, ¿no? Pero sí te mandan a vacunar, a hacer filas a los de 60. Pero no los dejan entrar al Walmart a comprar comida. Ah, qué gobierno federal. Pero bueno. A ver, cuéntame. Llevas cuántos años trabajando en la Hacienda San Javier. Tengo 26 años trabajando. ¿En qué año entraste? A ver, ¿te acuerdas el año? Claro que sí, desde 95. ¿1995? Bueno. Te voy a contar una de la Hacienda San Javier. En 1988 se da una riña y estaba Hugo Rodríguez de presidente de la Asociación de Jalisco. Y entonces ahí se hacen como unas elecciones de la Federación Mexicana de Tenis. El que iba a ser candidato para ser presidente era Raúl Catáin. Iba con Pascual Ortiz Rubio ya protegido para ser el presidente porque Pascual Ortiz Rubio era el de la CONADE. Ajá. Bueno, llegan ahí y Armando Sales y Pedro Hinchavos y Armando Sales en paz descanse y Pedro Hinchavos y en paz descanse. Una hora del DF, otra del Estado. Se pelearon y entra Topete. ¿Tú sabes quién es Topete? Claro, claro. ¿Cómo no? Bueno. Me tocó su gestación. Su gestación. Y Topete se va en 1997. O sea que duró ahí casi 10 años. Sí, 97. Bueno, y tú cuéntanos, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo estudias ahí? No, bueno, ahí estamos todavía chalchambeando, dando clases particulares, estudiando clases particulares, dando en la escuela de tenis, bueno, más bien en clases particulares a niños, niñas, señoras, señores, de todo ahí. Club que tiene mucha actividad, ¿verdad? Mucha actividad, mucha actividad, por cierto. Pues muy bien, fíjate, ahí me saludas al doctor Tranquilino. Eso. ¿Todavía sigue yendo el doctor Tranquilino? Todavía, todavía. Sí, es experto en la piel. Excelente. ¿Sigue al frente del hospital? Todavía. ¿Hospital de qué? El hospital, es el, es el, ¿qué se llama? ¿Vente para acá? Es que no, pero aquí no te vamos a poner, bueno, pues no, es que está atrás de todo acá. Es el Hospital Nuevo, del Hospital Nuevo de aquí de Igualdad. A menos que sí haya algo nuevo. ¿Es público o particular? Es, es, es público. Bueno, pues de ahí le mandamos un saludo al doctor Tranquilino. Muy bien, saludos. Te la saludo.